Bienvenidos a mi canal Vamos a aprender a pintar con las temperas y el pincel Acompáñenme amiguitos Nos vamos a divertir mucho Pincel TEMPERAS Rojo Negro Azul Verde Rojo, negro, azul, verde Rojo, azul, verde Rojo, negro, azul, verde Rojo, rojo, azul, rojo, negro, azul, verde Meta, silla, pincel, pelota, balón Agua Que linda el agua Mesa Mesa, pala, pincel, pincel, rojo, azul, verde Gracias por ver el video. 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 Pincel Pelota 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 Gracias por ver el video. Oslo de peluche. 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 Oslo de peluche.